Después de cuento que de nueva cuenta volvió a tocar tierra, la tormenta tropical Newton ahora lo hizo en Vayaquino, en Sonora, el fenómeno que por cierto continuará generando mal tiempo, lluvias hacia Sonora y Chihuahua y que después va a continuar su camino por la Unión Americana para ser más precisos por Arizona. Y bueno, pues aquí en el país en general mejoran las condiciones del tiempo en prácticamente toda la República Mexicana hacia la zona del Golfo de México y la península de Yucatán, ya con condiciones más secas y cielo más soleado. En la Ciudad de México vamos a tener un día bastante soleado, la temperatura 24 y hasta 25 grados con un 40% de posibilidad de lluvia. También hacia Nuevo León, Tamaulipas con tiempo seco, lluvias en Durango, Zacatecas y San Luis Potosí, el occidente del país para ser más precisos en Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, ya con mejores condiciones. Ya Newton está totalmente alejado de esa zona y estamos esperando que Newton continúe su degradación. Ya para mañana estamos, bueno, pues esperando que sea únicamente una baja presión y ya alejada de nuestro país. Hasta aquí este reporte del tiempo. Seguimos en contacto.